¿Qué tal amigos? A ver, primero, para entender este video, ustedes tienen que entender primero qué es el éxito. Porque yo puedo tener una noción del éxito distinta a la de ustedes. Entonces, el objetivo de este video primero es, ¿cuál es mi noción de éxito? ¿Qué es lo que yo considero que yo soy exitoso y cuándo no? ¿El éxito es la plata? ¿El éxito es los títulos académicos? ¿El éxito, qué es el éxito? ¿El éxito es tener una buena familia? ¿El éxito es tener buenas relaciones? Es tan amplio, tan pero tan amplio, que no podemos definirlo así tan abstractamente. Entonces, les traigo una mirada que les puede llegar a ayudar. Para mí, tener éxito en algo significa cumplir los objetivos que te propusiste en el pasado. Entonces, yo si me propuse como objetivo tomar un mate, aunque sea un objetivo muy chiquito, si yo lo estoy tomando, estoy siendo exitoso porque va en consonancia con lo que me propuse. Si tengo como objetivo recibirme en tiempo y forma, para mí estoy siendo exitoso conforme mis valores, no los valores de los demás. No soy exitoso por lo que dicen de mí o lo que dejan de decir de mí. Por ejemplo, tengo una audiencia de 100.000 seguidores en Instagram. Si ese no fue mi objetivo, yo no me podría considerar exitoso. Otras personas, por ahí sí, depende de su concepción de éxito. Yo me propuse muchas cosas en mi vida y prácticamente todas, por no decir todas, la gran mayoría las cumplí. No está mal cambiar de objetivos. O sea, no está mal cambiar de objetivos y de horizontes, porque es parte del proceso. Voy a tomar un mate porque si no se me va a enfriar todo. Les puedo dar un montón de ejemplos que se podrían considerar éxitos en mi vida. Por ejemplo, un día, creo que las primeras cosas que me propuse fue aprender inglés. Yo no sabía y sabía que era importante. Entonces yo me considero exitoso porque por allá cuando tenía 17 años, tomé la decisión por mi propia cuenta de ir a una profesora particular y aprender inglés. Y después de dos años saqué el título, el First Certificate in English, el FSE, que me certifica un nivel B2. Para mí, eso fue sentirme exitoso. Porque es algo que me propuse y algo que lo cumplí. Y hoy por hoy, sigo manteniendo mi inglés leyendo novelas y libros en inglés. Este es Stephen King, The Shining, El Resplandor. Así que muchas cosas. Aparte de eso, también me propuse como objetivo terminar la carrera en tiempo y forma y es algo que estoy cumpliendo con muy buenas notas también. Porque me lo propuse como objetivo. Tener buenas notas, recibirme en cinco años de ingeniero. Y nada, se me está dando. Ahora, en diciembre, si te sale todo bien, en dos meses voy a ser ingeniero. Con un muy buen promedio y con muy buenas notas. Porque es algo que me propuse, sinceramente. ¿Qué más me propuse? Cuando era más chico, yo no sabía armar estos cubitos. Ahora, no solamente que los armo, sino que los armo sin ninguna ayuda. Puedo directamente llevarme este cubo a cualquier lado del mundo y yo los sé armar. Era uno de mis objetivos, armar este cubo sin ayuda. Al principio empecé armándolo en cuatro o cinco minutos, más o menos. Sin ayuda. Cinco, seis, siete minutos. Después dije, a partir de ahora mi objetivo va a ser armarlo en menos de un minuto. Y hice algo que hice. Este cubo lo armé en menos de un minuto. Y después me puso otro objetivo. Que era armar este cubo en 30 segundos. En menos de 30 segundos. Y este fue mi último objetivo. Porque cuando te pones objetivos más ambiciosos, el tiempo que te lleva a cumplirlos es mucho. Entonces, ¿podría haberme puesto otro objetivo de armarlo en menos de 15 segundos? Sí, pero ya no me satisfacía. Ya había cumplido lo que quería. Después pasé a otro tipo de cubos, como por ejemplo este, que también fue un objetivo. Armar cubos más difíciles. Este cubo, y bueno, no lo voy a montar toda mi colección de 20, 30 cubos, pero pude armar todos los cubos que me propuse. Ya ahora no es más algo que me tengo como objetivo armar cubos, pero en su momento lo fue. Otra cosa que me propuse como objetivo, que era también muy difícil, era hacerme una cuenta de Instagram, TikTok y YouTube. Y llevarla a más de 100.000 seguidores, como una meta. Para poner un número fijo y no perderme en el camino de ser buen creador de contenido. No, me propuse una meta clara. En TikTok llegué a 100.000 en muy poquito tiempo. En Instagram costó un poco más. Y en YouTube todavía no llegué. Todavía. No sé cuándo voy a subir este video. Por ahí llegué, por ahí no. Pero estoy muy seguro que lo voy a hacer. Y así con muchas cosas. Quise probar ajedrez. Miro para allá porque tengo un ajedrez de ese lado. Quise aprender a jugar ajedrez después de ver la serie Gambito de Dama. No sé si alguno se acuerda. Que me encantó esa serie. Y dije, no, voy a llegar a mínimo 1.000 de ELO. 1.200 por ahí. Y llegué a ese ELO. Aprendí un montón de aperturas. Estuve obsesionado con el ajedrez. Ya vamos a hablar de la obsesión. Y nada, llegué a esa cantidad de ELO. Y así con todo, toda mi vida fue objetivo o lo cumplo. Objetivo o lo cumplo. Nunca dejé un objetivo a medias. Y si dejé un objetivo a medias es porque realmente no me gustaba. No porque me sentía incapaz de hacerlo. Si un objetivo no lo cumplo es por la única causa. Es porque ya no me atrae. No me atrae cumplir ese objetivo. No porque me siento incapaz. Porque no me atrae, literalmente. Y ahora les paso a decir qué es lo que yo considero que... Uy, me salió un gallito. Qué es lo que yo considero que es lo más importante a la hora de cumplir los objetivos. Esto es una opinión mía. Simplemente mía. Y tómenla con pinzas. ¿Por qué? Porque estuve leyendo mucho últimamente de la falacia de la autoridad, del sesgo de la autoridad, del sesgo de... También hay un sesgo que se llama sesgo del superviviente. Que significa no porque yo conseguí hacer algo, significa que tenga la fórmula mágica. Porque en realidad hay un montón de gente que por ahí hizo lo mismo y no lo consiguió. ¿Se entiende? Ese es el sesgo del superviviente. Esto viene desde, creo que la Segunda Guerra Mundial. En donde analizaban a los... O sea, se caían muchos aviones porque les disparaban. Entonces analizaron a los aviones, dónde tenían los huecos. Y claro, todos los disparos no eran en partes sensibles del avión. ¿Por qué? Porque claramente los aviones que se estaban analizando eran los que nunca se cayeron. Era el sesgo del superviviente. Entonces, claro, le dieron disparos en partes no sensibles. Lo mismo con esto. Es como yo les cuento mi historia de cómo llegué a 100.000 seguidores, cómo pude cumplir esto, cómo pude cumplir lo otro. Pero es mi mirada desde un superviviente. Lo ideal sería mirar absolutamente todos los casos de personas y fijarse por qué las personas que fracasaron, fracasaron. Y por qué las personas que triunfaron, triunfaron. Desde su punto de vista. Dicho eso, creo que lo que más me llevó a cumplir mis objetivos, y no digo que esto sea sano, es ser obsesionado. Generalmente uno puede ver un patrón en la gente que está en la cima de cualquier otra... De cualquier cosa, de cualquier campo. Un deporte, un emprendimiento. Que suelen ser gente obsesionada. No digo que esté bien, eso depende de cada uno. Yo no elegí ser obsesionado. Yo soy obsesionado. Una parte genética. Yo tengo algo que se llama trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Cualquier cosa que hago, lo hago enfocándome 100% en esa cosa. No hago otra cosa, soy muy obsesivo. Si quiero armar este cubo, mi vida pasa a ser este cubo. Y no hay otra cosa más en mi vida que esto. El 90% del tiempo es armar este cubo y hasta que no lo tenga armado, no paro. Yo creo que eso me hizo cumplir absolutamente todo. No lo quiero reducir en eso porque no es solamente ser obsesionado. Pero ser obsesionado uno no lo elige. Yo literalmente siento cuando quería armar ese cubo, sentía realmente que quería armarlo y no podía hacer otra cosa. Mi mente no tenía tanto poder sobre mi mente. Mi mente quería armar el cubo. No podía dormir por las noches si no sacaba la fórmula para armar el cubo. Y así días y días y días y días hasta que descubrí la forma de armarlo. Lo mismo con las redes sociales. Yo quería hacer una audiencia de 100.000 seguidores. En TikTok ahora somos más de 250.000. Me miraba todos, todos los videos de personas que te decían cómo crecía en redes sociales, su fórmula, su fórmula. Qué les funcionó a ellos. Y miraba y miraba y consumía, 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 consumía. Hasta que lo hice. Básicamente fue probar y probar y probar. Para la gente que no es obsesionada, creo que va a vivir una vida más tranquila, un poco más balanceada. Mi vida no es balanceada. Me obsesiono con algo y trato, trato de dejar, de no dejar de lado mis amigos, mis relaciones, porque sé que es una parte muy importante de la vida. Yo trato, siempre que me obsesiono con algo, de cuidar eso. Porque es una parte muy importante que muchas personas que se obsesionan lo pierden. Es algo que lo tengo muy en mente. Pero para la gente que no es obsesionada, ¿qué les va a ayudar a cumplir sus objetivos? La persistencia. No parar. Tenerlo en claro. Si yo quiero armar este cubo, tengo que tener en claro por qué lo quiero armar y realmente sentir que lo quiero armar. Hacer todo lo que tenga a mi alcance para poder armarlo. Y probar. No me quedo con la teoría. De cómo crecer en redes sociales, cómo jugar al ajedrez. No. Tengo que jugar al ajedrez, tengo que armar el cubo, tengo que hacer, hacer y hacer. Si quiero grabar videos para crecer en redes sociales, no me quedo con la teoría de no. O tenés que usar un buen hook. Un video de YouTube ideal sería más de 10 minutos. No. Grabo y pruebo. Porque gran parte de todo, por ejemplo, eso te vas dando cuenta mientras lo vas haciendo. Con las redes sociales me di cuenta que era muy importante la actitud. Con el cubo me di cuenta que era muy importante los movimientos de los dedos, más que la forma en que lo resuelvo. Es más mecánico. Con el ajedrez me di cuenta que era muy importante las aperturas. Te das cuenta que es lo importante en cada cosa. Pero eso solamente se obtiene con la práctica. No solamente lo importante, sino en las cosas que a vos no te va tan bien. Hay que ser muy constantes. Muy constantes, muy disciplinados. Ah, también con el físico. Porque yo pesaba, no sé si se nota en cámara, pero yo pesaba 57 kilos, 56, antes de empezar el gimnasio. Me obsesioné. Durante dos años fui al gimnasio para llegar a 70 kilos. Llegué a los 70 y me mantuve por ahí. Tengo buena masa muscular. Me siento bien. Tengo, bueno, no sé si se llega bien, pero buenas patas tengo. Todo por ser obsesionado. Me obsesioné con el gimnasio. Me aprendí todo lo que se necesita saber para mejorar. Suplementos. Nunca tomé un suplemento. Me aprendí qué hacía cada suplemento, cómo podía incorporar mejor los alimentos. Me sumergía en el ambiente. En el ambiente de los cubos me sumergía. En el ambiente de las matemáticas me sumergía. En el ambiente del gimnasio me sumergía. Y yo creo que para conseguir el éxito en cualquier ámbito de la vida es tener una sensación clara de que querés hacerlo. Porque si no lo querés hacer, a ver, querer hacerlo no te garantiza el éxito. Pero no querer hacerlo o no estar seguro si es la carrera, si es la actividad, si no estar seguro, te garantiza el fracaso. O te garantiza no cumplir el objetivo. Es importante que tengan ganas de hacer lo que tengan ganas de hacer. Si ustedes no tienen ganas, les va a costar muchísimo. Y no sé si lo van a disfrutar tanto. Hagan cosas que les guste. Propáganse objetivos que les guste. A mí me gustan los desafíos. Si quiero terminar la carrera, busco la manera de hacerlo. Me obsesione con la carrera. Y sí, me sacaba muy buenas notas porque estaba obsesionado. Siempre tratando de no descuidar relaciones, aunque a veces no se puede. Me saqué buenas notas porque estudiaba mucho. Eso también es mucho trabajo. No existe un éxito del día de la mañana, no. Para armar este cubo estuve muchísimo tiempo. Mucho tiempo. Más del que se imagina. Y más para llegar a los 30 segundos. Para armar el otro cubo también. Para aprender inglés. El tiempo que le dedico. No es solamente este libro. Libros y libros. Y una pila así de libros. Y con todo. Con todo es mucho tiempo. Quise platinar un juego por primera vez. Para que no sepa qué es platinar un juego. Es completar todos los logros. Y me platiné el Crash 1, 2 y 3. Y fue un objetivo difícil. Porque no estaba acostumbrado a platinar juegos. Siempre fui a jugar casualmente. Y me completé el Elden Ring también. Para los que conocen el LoL. Yo siempre fui muy malo. Muy malo para los juegos. Y era tipo Hierro, Hierro 4. Hierro 3. No sé qué. Era la peor categoría. Y dije, no. ¿Por qué? Realmente lo veo como un desafío. A partir de ahora. No quiero ser más Hierro 3. Ni siquiera Bronce. Quiero ser Plata. Plata. Con eso me conformaba. Plata 4. Yo dije, voy a tratar de conseguir todo lo que sea. Y me puse a ver un montón de gente que hacía reviews. Me puse a ver a los mejores jugadores. Me puse a ver el Pochi Pom. Creo que se llamaba. Que es tipo un... Que enseña a jugar al LoL. En forma competitiva. Y me sumergí en ese ámbito. Durante un mes. Dos meses. Tres meses. Casi todo el verano. Y en tres meses llegué a... Subí dos categorías. De Hierro a Bronce. De Bronce a Plata. Y llegué a Plata. Y estoy muy seguro que podría haber llegado a Platino si le dedico las horas suficientes. A Diamante. Yo creo que... Esto es una premisa que es de parte mía. Pero para mí es muy cierto que todos tenemos la misma capacidad. Solamente que no tenemos los mismos estímulos. Las mismas ganas. Yo creo que si ustedes tienen las mismas ganas de llegar a Plata. O de armar este cubo. O de llegar a 100.000 seguidores. Como la tuve yo. Lo van a conseguir. Estoy muy seguro. No creo que nadie es menos capaz que el otro. Y también tener en cuenta las inteligencias múltiples. Porque es verdad. A mí se me va bastante bien lo lógico. No sé que también sería intentar algún objetivo en cuanto a lo social. Eso va de cada uno. Así que si ustedes tienen más habilidades sociales. Si se ponen objetivos dentro de sus habilidades sociales. Tienen más posibilidad de conseguirlos. Es una opinión mía. Qué sé yo. Creo que es eso. De ponerse objetivos no tan exagerados. Porque yo no dije armar este cubo en 10 segundos. No, para. Y no dije llegar al millón en YouTube. No, no, no. Fue de a poco. Primero 100.000 en TikTok. Y después 100.000 en Instagram. Después 100.000 en YouTube. Y vamos de a poco. Objetivos de a poquito. Y recibirme de una carrera. Y tranqui. Y esa sensación de querer. De ser capaz. Porque una vez que cumplís tus objetivos. Se te marca en tu historia de vida. Una fecha. O un momento. O un evento. En donde vos te propusiste algo. Y lo pudiste cumplir. Eso significa que cuando te quieras proponer otra cosa. Te vas a acordar de esa cosa que te propusiste hace 5 meses. Y dijiste. Yo pensaba que esto era imposible. Y ahora lo cumplí en ese momento. ¿Por qué esto no lo podría hacer? Empezás a dejar de pensar tan en negativo. Y decís. No. Si pude hace 5 meses. Esto también puedo. Y lo vas a poder cumplir. Y se te van a acumular 2 experiencias positivas. Y después 3. Y después 4. Y después 5. Y después 6. Y después. Realmente te vas a creer con una capacidad de poder completar todo lo que te propongas. Y yo creo que ese cambio de mentalidad. Ese cambio de paradigma. Es lo más importante que uno puede tener. Porque así como yo aprendí a leer libros en inglés. A armar este cubo. A recibirme de ingeniero. Y a. Que se yo. A todas las cosas. A aprender a jugar bien al ajedrez. Ustedes se pueden proponer cosas. Incluso más ambiciosas. Y lo van a poder cumplir. Porque créanse capaces. Porque lo son. Si ustedes nacieron seres humanos. Ya son capaces de hacer lo que hace cualquier ser humano. Creo que quedó bien clara la moraleja. Perdón si estoy muy bajoneado. No vengo bien en situaciones sentimentales. Se podría decir. Pero bueno. Creo que era necesario sacar este video. Si les gustó. Denle a like. Suscríbanse. Porque es muy importante que se suscriban. Se suscribieron mucha gente. En los últimos 30 días. Explotó. Este canal explotó. Estamos. Como les digo. Estamos por llegar a los 100.000 suscriptores. Así que. Nos vemos en la próxima. Goodbye.